Muy buenas, bienvenidos a un nuevo directo, estamos a sábado, lo normal, lo normal, en directos, vamos a hacer siempre a sábados a la misma hora. Estamos en Skyrim, el anterior jueves, el anterior stream, hicimos la batalla con Alduin, nos hemos pasado la misión principal, entonces vamos a continuar la misión de la guerra de Skyrim, del territorio de Skyrim, entre los capos de la tormenta y los imperiales, me dieron una hacha, me dio Ulpric, pues a trajer al Jarl de Carrera Blanca para ver qué decidía en el tema de la guerra, si los apoyaba o iba con los imperiales, justo la meseta de Carrera Blanca, pues es un territorio importante en la guerra. Ahora, vamos a Ventalia era, Ventalia, sí, aquí a hablar con Ulpric, nos ha aparecido los reyes, y a devolverle el hacha, porque el Jarl de Carrera Blanca ha decidido ya qué va a hacer en esa batalla, y parece que vamos a pelear, porque estamos nosotros con el bando de los capos de la tormenta, con él. Vamos a traer las noticias. Me parece que está acostado, ¿eh? Bueno, está viendo el mapa. Habla con Ulpric. Los imperiales se han atrimido. En tal caso lo he juzgado mal. Tenías razón, Calmar. ¿Otra vez? No estoy de humor para bromas. Da la orden, señor, y Carrera Blanca será tuya. Carrera Blanca solo es un medio para conseguir un fin. He inspeccionado nuestros campamentos. Estamos preparados, Ulpric. Esperamos a que tú lo estés. ¿Cómo puede uno prepararse para dar la orden que supondrá la muerte de muchos hombres? No se puede. Ni tú ni nadie. Pero debes hacerlo, Ulpric. Lo hiciste antes y volverás a hacerlo de nuevo. Y esos hombres y mujeres se autodenominan Capas de la Tormenta porque creen en ti. Son los mamonazos más duros que han pisado Skyrim y quieren hacerlo. Lo quieren tanto como tú. O quizás más. ¿Seguro que estamos preparados? Sin duda el ejército de Carrera Blanca contará con legionarios. Y sus muros son viejos, pero siguen en pie. Tenga mi casa, ¿eh? No me la rompáis, por favor. Puede que sea viejo, pero te alivaré esos malditos muros a patadas si hace falta. Basta con que me lo pidas. Y estoy seguro de que los echarías abajo. Muy bien. Ya está. Sí. Envía la noticia. Un nuevo día amanece y el sol se alza sobre Carrera Blanca. Así es. Y los hijos de Skyrim lo recibirán con los dientes apretados y las armas en ristre. Ya comienza. Parte sin demora a nuestro campamento de Carrera Blanca. Te quiero en el futuro. Muy bien. Tengo un buen presentimiento sobre ti. Tu lugar está en el campo de batalla. Te necesito allí. Lucha o muere, pero hazlo dignamente. Que Talos te acompañe. Vale. Una batalla de Carrera Blanca. Vale. Están a punto de subir al nivel 38 también. Ahí no. Este punto lo puse yo. ¿Dónde me espera? No está marcada el mapa. Vale. Coño. Espérate, que me he ido ahora yo. Aquí, joder. Vale. 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 ¿Ya nos atacan? Tío, ¿qué es esto en mi casa? Vamos a grabar por si acaso. No la liemos. Somos obreros. Somos los hijos e hijas de los tenderos, camareras y soldados. Somos los hijos e hijas de Skyrim. No hemos llegado tan lejos porque nuestra causa es justa. Porque luchamos como uno solo. Y porque nuestros corazones revientan de ira. Lo que hacemos somos... Lo hacemos por nuestro maíz. Por los verdaderos nórdicos de Skyrim. Los muros de carrera blanca son altos. Guapo, ¿eh? Se ve. Como el imperio, las legiones nos defienden. ¡Adiós! Pero las derribaremos. Y con ellas a los rebeldes que hay detrás. Nuestro objetivo es el puente elevadizo. Si conseguimos bajarlo, la ciudad será nuestra. ¡Todos conmigo! Vamos a mostrar a esos imperiales bebedores de leche. ¡El verdadero huro! Vamos a ver ellos. ¿Habrán trae imperiales? ¿O solo lo defenderán los soldados de carrera blanca? ¡Imperiales, eh! Las flechas me las llamo. Yo tenía ganas cuando estaba pasando por ahí. ¡Impera aquí! ¡El puente, el puente! ¡Impera aquí! ¡Joder! ¡Rampalizada! ¡No, no menos! Vale, ¿tanto escudo para qué? ¡No tiene brazo! ¿Me siguen o qué? ¡Sí, sí! ¡Me sigues, no! ¡Ven aquí! ¿Respandean ahí o qué? ¡Hace el paso! ¡Que me sigas si quieren! ¡Ven aquí! ¡Hace una retirada, eh! ¡Aquí! ¡Ahí se atreven a salir! ¡Ay no, que son de los míos! ¡Vamos, vamos chicos! ¡Mi casa la mantenéis, eh! ¡Por favor, que esta es mi casa! ¡Vamos a robar a Belletoth! ¡Se puede entrar! ¡No, que si ahora la rompo la cerradura no es delito, ¿no? ¿Están los compañeros? ¡Ah, yo soy jefe de los compañeros! ¡No pueden pelear contra mí! ¡Aquí está muy feo! ¡Lo se usó para capturar el dragón y después ahora lo estoy pegando aquí! ¡El palo! ¡Pero bueno! ¡Así la guerra, ¿no? ¡Pero es que hay bien! ¡Ah! 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 ¡Tení que una no me paga por todo, eh! Hostia, se ha pegado fuerte esto Esto no es una tontería No muere, ¿no? No puede morir ¿Qué carajo? Está a punto de morir ¡Eh! ¡Haya paz! Ya va, ya va En los días veniremos Wolfling no dará abasto con su red Y entonces necesitamos el imperio tanto como él nos necesita a nosotros Los nórdicos somos el imperio Nuestra sangre lo forjó Y lo sostiene Podría saber lo mejor que nada ¿Acaso hay lugar mejor que sobre el gordo? ¿Quién te viera en gana? ¿Qué eres? No eres de los míos ¿eh? No te convencen esas aparatosas armas Vamos a estar luchando contra esas brujas ¿eh? No constrándolos entre ellas La música del colapsa, ¿verdad? ¿Y a este? Está calentito. Tiene razón. Vamos Galmar, restauremos el orden. Esto no ha terminado. ¿Me oyes viejo necio? Esto no ha terminado. A los calabozos. ¿Y tú? ¿Un capa de la tormenta? Tenía mejor impresión de vosotros. Viviréis para lamentar este día. Ve a Ventalia y comunícale a Ulfric nuestra victoria. Este es el de los calabozos, ¿no? ¿Y esta? ¿Por qué no la matamos ahí? Y esta. Cuidado de perder el tiempo. Me voy a robar, pero robarle el pavo este. Ya me lo has dicho, tío. He pesado. La música se ha ido un poco, ¿eh? Se ha quedado ahí... Un poco pillado. Ventale. Voy a mandar un cuervo en vez de ir yo. ¿Qué? 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 Esto es increíble. Qué inteligente. Ven con nosotros. Te quitaremos todo lo que hayas robado y podrás marcharte libremente. Después de pagar la... No entiendo. Le habré dado alguno un espadazo y me han juzgado por eso. Tenemos un mote para todos los que se buscan problemas con la guardia militar. Me has puesto a cargar a la blanca ya, ¿eh? Ya lo he dado por hecho y lo que vamos a... A pillar. ¿Dónde está? Ahora que el imperio ha sido expulsado de... Los imperiales se han atrincharado bien en carrera blanca. Pronto se la arrebataremos. Debemos hacerlo. Su ubicación central es clave. Los imperiales se han atrincharado bien en carrera blanca. No es. No es. Cualquier nórdico puede aprender el camino. Que derribara a Thorin de un grito demuestra que carecía de ambas. No obstante, fue mi espada atravesando su corazón. No sé bien por qué pierdo el tiempo, tú y yo intentarlo recuperar y verla. Pero si quiere enviar a sus hombres a la muerte, yo la dispensaría con sus ojos. Creo que se ha quedado, ¿eh? Creo que se ha quedado. Creo que se ha quedado a pillar a la partida. Está arriba el tío. Qué marea, de verdad. El juego es guapísimo, pero a veces tiene fallos que se levanta. Qué mago, un ladrón. Tendré que cargar la línea de diálogo. El trono de Isla. El trono. Luchamos. Un sinfín. Para que escane. Luchamos. Luchamos porque Skyrim necesita héroes. Y solo quedamos. Otros. Ahora que el imperio ha sido expulsado de la cuenca. Podemos... Joder, tío. ...que siguen expulsando sus vidas. Y no, 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 no. 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 Qué rayada, eh. Y si me ha quedado pillado ese trozo ya no puedo hacer nada. Si me ha quedado pillado el Ulfric con eso. Vamos a esperar a que se vuelva, que venga aquí al trono. No, 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 no. Delante del mapa o algo. Mira, está ahí delante del mapa ya. Ya, buenos días. No sé bien por qué pierde el tiempo Tulio intentando recuperar Hibernalia. Pero si quiere enviar a sus hombres. Muerte, yo la dispensaré gustoso. Oh, tío. ¿Qué hago? No sé bien por qué pierde el tiempo Tulio intentando recuperar Hibernalia. ¿Puedo volver a la carrera blanca a hablar con el otro otra vez o qué? Eh, voy a estar loco antes. Es que carrera blanca no sale como carrera blanca directamente. ¿Veis qué es esto, carrera blanca? No me sale como figura como carrera blanca directamente, eh. Es decir, si se ha bugueado, me ha jodido bastante el juego, eh. Qué pesado, tío, de verdad. Cómo le digo a este hombre. Cuando recuperemos nuestra tierra natal de manos de los... Lo único que supera mi odio por el Ingerio es mi odio... Les vamos a mostrar esos perros descreídos. ¿A quién pertenecen estas tierras? Seguirán como ahí fuera. No sé bien por qué pierde el tiempo Tulio intentando recuperar Hibernalia. Me voy otra vez a carrera blanca. Pero estoy mosqueando mucho. La carrera blanca tengo que ir desde... Desde aquí. Porque no hay punto. Me he visto antes que estaba en el mapa. Y digo, qué pasa, qué pasa. No está carrera blanca. Pues la canción parece como que se ha quedado vivo todavía alguien por ahí. No me digas que tengo que matar a toda la gente que había de defensa. Ya está. Ahora para la música. Ahora me acerca la zona de donde hemos peleado. Y para. No. Ya vuelve. La guardia puede ponerse un poco nerviosa. No. 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 Este sigue ahí. Al discurso. Después de todo lo que has hecho, debería pegarte en la cara. Los Melena Gris llevamos años enfrentados al clan Batallar. Esto es increíble. Sí, pues que se me ha roto. ¿Se me ha roto la partida mucho? Se me ha roto muchísimo la partida. No soy un hombre, sino un arma con forma humana. Desenfóndame y apúntame contra el minuto. Debería asombrarlo con mi administrador. La próxima película. Tu sonrisa alupina, me parece. Está más ralado. Qué rabia. Y no sé cuál es el último punto de guardado que hice. He hecho un guardado automático en la batalla. Oye, si aquí el Ulfric este, que es una idiota. No me lo reconoce como que hemos ganado. Me joden tanto Carrera Blanca. Me joden el pueblo directamente. Porque ahora mismo Carrera Blanca es un sitio invadido y no invadido. Tenemos que repetirlo. Creo que es esta. Y hemos llegado tan lejos porque nuestra causa justa. Porque luchamos como uno somos. Y porque nuestros corazones revientan de ira. Lo que hacemos hoy aquí, lo hacemos por nuestro país. Por los verdaderos nórdicos de Skyrim. Los puntos de Carrera Blanca son altos. Pero también tenemos que verlos y quebradizos. Como el Imperio, y las legiones los defienden. Han colocado barricadas para impedirnos el mar. Pero las derribaremos. Y con ellas a los rebeldes que hay detrás. Nuestro objetivo es el puente elevadizo. Si conseguimos bajarlo, la ciudad será nuestra. Todos conmigo. Vamos a mostrar a esos imperiales pebedores de leche. El verdadero... Vamos, vamos. Que Galmar, puño de piedra, me salía en Ventalia. Se ha quedado como muy pillado el juego. Me dice, avisa a Ulfric y luego estaba el otro ahí. No entiendo. No se ha podido romper tanto. Se ha roto en una cosa. Se rompe en una misión secundaria. Bueno. Pero es una misión bastante importante dentro del juego. No es que estemos haciendo el... Venga, dadas tus puntas. El puente está por aquí. No. No es que... No es que no es que... No es que no... Vale, es muy bien. Es espacio bueno, eh. Tengo que espazo bueno, eh. y encima tiene que pagar hasta una multa de verdad es que es increíble de ventanas es increíble compasión ¿Iba a hacer un insta-kill? ojo, ojo uff, se ha quedado sin vida, el tío se ha mantenido un rato de pie ¿qué está pasando? ¿me va a salir algo? hasta las cuadras de diálogo no van bien, se ha quedado como pillado el juego, ¿no? ya está, ya le he dado a ese, me van a decir que tengo que pagar multa dime calma, ¿qué dices, tío? madre mía me rindo No puedo mirar al frente, eso está mal. Ya no tienes nada que hacer en carrera blanca. Voy a seguir hablando. Yo podría venerar a quien me viniera en gana. ¿Quieres ver un imperio sin Talos, sin su alma? Deberíamos estar luchando contra esos viejos. Siempre nos lo conocemos en caedas. Pero no, no estás. ¿Qué ha pasado? Es que ahí necesito como que luche por ella. Y carrera blanca, un YAR, que haga lo mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Ha valido la pena? ¿Cuántos cadáveres que cubren las calles tienen el semblante de hombres que una vez fueron tus amigos? ¿Qué pasa con sus familias? ¡Basta! ¡Y va por los dos! Hay una ciudad en llamas que necesita ser gobernada. Tienes razón. Vamos, Galvar, restauremos el orden. Esto no ha terminado. ¿Me oyes, viejo necio? ¡Esto no ha terminado! ¿Y tú? ¿Un capa de la tormenta? Tenía mejor impresión de vosotros. Viviréis para lamentar este día. Le he aventado de que le he matado a mí. Estaré aún fin de nuestra victoria. Por pasos. Informa a Ulfric, capa de la tormenta. Vale, con calma. Despacito. Confiando. Confiando. ¿Puede ser que lo de la multa... ¿Puede ser que lo de la multa me joda esto? Si lo pones así, creo que podríamos pasar por alto tu infracción por esta vez. Tal cual. Eh... No da igual. No da igual el oro ahora mismo. Si quiero comprarme un terreno y demás, pero... Ahora mismo no da igual. Yo antes lo jugaba en primera persona, eh. Claro. No. No. Me gusta más. Hemos expulsado a los imperiales de Carrera Blanca. Eso es bueno. Muy bueno. Ahora con... Pero es un bug peligroso porque te puede joder el juego entero ese. No. Es una espada de veno resplandor. No. 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 Espada de veno resplandor. Si te concedemos más libertad. Puedes enfrentarte a los imperiales como consideres oportuno. Pero también quiero que visites nuestro campamento oculto en Zalkrit. Galmar tendrá misiones especiales para ti. Y te necesitará para liberar la capital. Por Skyrim. Vale. Pues ahora sí, ¿vale? Por fin. Después de media hora. Media hora, justo. Este es el que vende, ¿no? No, está vendiendo. Es uno que está por allí. Tienes algo que decir. Me siento impotente. El pueblo de Ryzen dependía de mí. Yo lo soy. Vende de hoy. Vende hoy más recreador a casa. No, no. Vende. Patatas. Eh. Bueno, quitamos el marchador. Vale. Vamos a Elgen. Elgen. Que es nuestro inicio. Y de ahí marchamos Hacia el campamento este Liberando Territorio de los imperiales Vamos a grabar por si acaso ya sabemos Oye, no hemos visto la espada esa, a ver como es Espada en la superior Cuánto tiene daño Uy, es mejor que la mía Espérate, pongo que se lo ha espado El arco Esta, 28-34 Qué mal objetivo Haciendo medirte de 25 puntos Bueno, se lo podemos editar Podemos cambiarlo Estaba comprando en el arco Venga, vamos Hay un campamento imperial ahí al lado también El escudo Es la segunda vez que juego al Al juego Con 11 años de diferencia Y siempre que cogemos capa de la tormenta Los pobres imperiales Tienen las de perder Siempre conmigo Voy a subirme a resistencia Porque no sé qué le pasa Se desfonda enseguida el personaje Hay que mejorar el cardio ¿Quién hay aquí? Vale, son ellos Lo único que supera mi odio por el imperio Es mi amor Irás al fuerte Noigrand Tienen a unos puentos de nuestros hombres encerrados Buenos días, Rafa Con un poco de suerte Podemos sospecharnos de esa circunstancia He enviado hombres a explorar la zona Debes reunirte con ellos Encontrar la forma de infiltrarte Liberar a nuestros hombres Y tomar el control del fuerte Nunca sospecharán de un ataque desde el interior No será fácil Pero por eso te envío a ti ¿Tienes agallas para llevar esto a cabo? Y en castellano Que lo bueno es que viniera en castellano este juego No lo valoramos Pero este juego Que es mundo abierto Toma mundo abierto y en castellano Hola, pues eso no me lo he hecho yo ¿Y cómo lo haces? ¿De dragón? ¿Con los huesos? Mapa Misiones Esa es la herrería al 100 y huesos de dragón Y esa es la mejor O sea, es el tope de armadura de Skyrim Eso no llega nunca Hacerme Y sí que para aumentar la herrería Había una cosa de estar creando bisagras Y todo eso Algún tutorial de aumentar nivel Pero me está costando mucho subir de nivel Ahora en las cosas ¿Quién me sigue? A ver, es un zorrillo Sí, yo ya lo tengo Pero el dragón Tengo que mirarlo Pero tienes que tener herrería al 100 ¿Y qué haces para tener herrería al 100? ¿Hay alguna cosa que estés haciendo todo el rato Para ir aumentando al tope? Sí, sí, claro Cosas sin Aparte sin mods Que luego habrá un mod Que seguramente haya alguna arma súper jetada ¿Qué pasa el plan? ¿Te gusta ir directo al grano? Bueno, pues parece que tengo la misión perfecta para ti Hemos encontrado una cueva bajo el lago Con suerte llevará a la presidencia Me he prestado una casa ¿Qué es esto? Necesito que te cueles ahí dentro Que liberes a nuestros hombres Y que mates a quien te cruces Ya si consigo pasta Que compro La casa ya Haremos guardia aquí fuera Y entraremos en cuanto oigamos ruido de lucha Debería ser divertido Deberías esperar a la noche Antes de conmerte ¿Qué tal os de guardia? De noche Vamos a ver dónde está el fuerte Sí, bueno Terreno, compras la parcela Y haces la casa, sí Buenas noches Más 11 está bien, ¿no? Arcos enanos Tengo que comprarme la casita ya Voy a hacerla Porque no me acuerdo que me iba muy bien Es que el DLC de la casa lo compré justo cuando salió Yo creo que sea por los pocos DLCs que he comprado En esta vida Y lo hice y ya Pero vaya infiltración, ¿no? Tomad ¿Estos juntos son soldados? Vale ¿De algún sitio deben ver las cosas? ¿Vienen los huesos de dragón? Que son los que te dan pasta y demás Porque el VLZO son los 750 Cada vez que vas Yo no sé si hay algún comerciante Que tenga más pasta por ahí perdido Que de una tacada Le voy a vender un montón Es que en la mesita de casa Tengo un montón de huesos de dragón Y escamas de dragón Toma Buenos días Comandante Comandante Tú no eras pasta, ¿no? Eras comandante Ah, Soledad y Carrera Blanca No te digo yo Que pasta Pero en Soledad sí que voy a vender pasta Vamos a ponernos a guante Arrería tengo un 53 Arrería arcana Elfica Esas, ¿no? Arrería armadura de dragón ¿Sabes qué dices tú? Requiere 100 De cristal Eva no sería avanzadas, ¿no? De escamas y pecas Sin las forjas Deédrica A ver de la esquina ¿Cuál es? Eva no De acuerdo Me vale eso Joder, qué malo soy Es que me duele a la espada encima Por eso Falta uno Nos faltan dos Hay uno por fuera Este no estaba antes, ¿no? A dormir ¿Quién queda? ¿Esto que es la letrina o qué? ¿Prisión? Vale, vale ¿Qué más? Aquí está donde están metidos los capos de la tormenta ¿Eh? Oye El guardia tiene la llave ¡Deprisa! ¿Eh? El guardia tiene la llave ¿Qué guardia? He matado a un montón de gente ya ¿Prisión? ¿Pero quién era el guardia? ¿Eh? ¿Y esto qué? ¿Dónde me estoy metiendo, tío? Aquí no creo que sea ¿Cómo podemos forzar las cerraduras? Muy fácil Merda Ah, tengo 21 Venga, uno fuera Sácame de aquí Gracias Vale Vamos a enseñarles una lección a esos cerdos Mismo que es fácil Muy bien Estoy compitiendo ¿Qué te vas a quedar, eh? El último Pero no el menos importante Menos mal que van las ganzuas Gracias Creí que me pudriría ahí dentro Bien ¿Cuál es el plan? A mí la Eva No siempre he tenido como que era la referencia de la más fuerte Pero supongo que la de dragón es mejor Por eso hay tanto Y que las huesas de dragón nunca acaban Siempre serán dragones Los soldados de la lección Resplendecen como la nieve recién caída Muy buen trabajo Como si fueran dragones Si vienen hacia aquí Lo saben Me quedaré aquí para poner esto en orden Me alegro de que estuvieras aquí No lo habríamos logrado sin tu ayuda Vale Informa a Ulfric No le va a pasar nada a Ulfric ahora Esto es una pesadilla Tenemos que estar viendo a Ulfric a 2x3 Que salga él Si tanto quiere ser el rey de De los absentos otra vez Si quiere ser el rey de Skyrim Espera Yo a ti te conozco ¿Es cierto lo que dicen? Que había un dragón cautivo en cadena blanca Y que tú lo liberaste ¿Santos dioses por qué, hombre? La guardia puede ponerse un poco nerviosa Si alguien se acerca a ellos ¿Eh? ¡Hostia! Te voy a esconder mal, ¿no, tío? Me enorgullece haber liberado Falkrit De las garras del imperio En muchos aspectos es el corazón Y el alma de Skyrim Por no mencionar su posición estratégica Algunos hermanos te apodan Quebrantahuesos en testimonio De tu ferocidad y determinación Es un nombre apropiado Así que todos te llamaremos por él La guerra exige mucho sacrificio Y todo lo que tenemos Lo damos a ella y al pueblo Pero aún conservo algo Que puedo darte como muestra de mi aprecio Por favor Acepta esto en nombre De todos nuestros hermanos y hermanas Y necesito guerreros Capaces y leales a mi lado Por eso me gustaría ofrecerte Un hogar en Ventalia Habla con mi administrador Y se ocupará de los preparativos Te necesitan en la marca de Gial Hay mucho que hacer allí ¿Qué tal os te guíe? Vale, me van a dar casita aquí No, era al final del pasillo ¿En qué me ha dicho Egalara? ¿Tienes algo que decir? ¿Se te ocurre algo? Espero que uno de estos días Los capas de la tormenta Han encontrado el camino de la victoria ¿No me la regalan la casa? Espléndido Ahora mismo hay una casa disponible Muy bien Avísame cuando tengas los fondos necesarios Como feo Me lo voy a regalar, ¿no? Estoy librando el mundo Vale, ¿qué misión tenemos activada? Libre una marca de Gial Vale, todas están puestas en la misma misión Gial, ¿dónde está esto? Oteca 30 años Es que lo entiendo Dice, ah, puedes comprar una casa Puedes tener una casa Pero dámela, tío No me la vendas Si me vale más barato el terreno de la otra Que la casa de inventarios Más que inventarios Me quitan las ganas de vivir La verdad ¿Dónde está esto, tío? Vamos a ver aquí Si, es eso Ya no voy a comprar más casa Con la de Carrera Blanca Porque es la base y ya está Pues pues terrenito Y a construir lo que quiera Y 7500 me parece que me pedían En Carrera Blanca Un terreno ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se ha hecho? Un falso frente Vale Tendría que llevarlo Mortal Cuento el dragón No encuentro los nidos de dragón Me cuesta mucho encontrar los nidos de dragón No hay ningún mapa interactivo Donde salgan los mapas de dragón Bueno, mira que lo busco por internet a veces Digo, a ver si hay algún sitio Voy a ir a por los dragones ya directamente Si, Alduin sí Me lo cargué ayer Bueno, en los jueves No quería Pero al final Lo tuve que hacer No podía avanzar En la misión esta De los Capos de la Tormenta Si no derrotaba a Alduin Porque era el momento En que darle el hacha A Bridgeworth Y claro Estaba con el dragón Estaba con Alduin allí Suelo mantener la privacidad De mis clientes Sí, claro A mí no me entiendo Joder, que mierda de persuasión tengo Suelo mantener la privacidad De mis clientes Bueno, cálmate No será que... Ah, ese sí, ¿no? Estuvo aquí, pero se fue Si sales ahora seguro que lo alcanzas O puedes esperar aquí Y volverá pronto Buenos días Vamos a por él ¿Eres tú? ¿Qué pasa? ¿Eres tú el mensajero? Estoy deseando Destripar a uno de esos rebeldes Está muy lejos el tío este Va a estar entrecho Pero no vaya corriendo La gente que habla después de mundo abierto Y no ha jugado a este No saben lo que es Vamos a cortar un poco Porque si no No menos sin la espada Sí, ¿no? Hostia, bastante menos Bastante más corrompido ¡Eh! Chaval Ven para aquí Ven para aquí Que te pares Hostia, el orco CG Que te pares T Wohn H Jason ¿Cómo añade una recompensa en carrera blanca de mil monedas de oro si ahora mismo he matado a dos personas y no hay ningún testigo? Uy, lingoto de ébano. ¿Quién es el que se ha chivado? Vale, te dije que parara, chaval. Es que te lo he dicho. Vamos a Galmar. No me sale barato esto, porque si me estoy gastando monedas de oro en recompensas y mierdas. Buen trabajo. A ver lo que sabes hacer. Conocen nuestros planes mejor de lo que esperaba. No me gusta. ¿Pero qué es esto? Parece que necesitan refuerzos en el fuerte halcón de las nieves. Nos aseguraremos de que no los reciban. Dame un momento mientras hago unas... ...correcciones en estos informes. Vamos allá. Asegúrate de que los documentos falsificados llegan a manos del legado de Mortal. Así se harán una idea falsa y nosotros tomaremos ventaja. Ten cuidado ahí fuera. Mortal. No, 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 no. No, 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 no ¡Gracias!